Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantó Ay, 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 ay Reía Lloró De pasión mortal De pasión mortal Moría Música Fuertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Paloma Cucurrucucú Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Gracias por ver el video.